Cruz Azul, campeón de campeones, le ganó 2 a 1 el equipo de Reynoso al equipo de Ariel Holland, el León, donde Santiago Ormeño anotó, y Otún salió campeón pero salió expulsado también, faltando unos 15-20 minutos para el final del partido, pero igual Cruz Azul logró sostener el resultado y Reynoso ha sido nombrado el fin de semana el mejor entrenador de la Primera División Mexicana en esta temporada, tremendo logro. Va a dirigir al equipo de estrellas de la Liga Mexicana contra el de Reynoso. Y va a participar aquí, ¿no? Sí, sí, algo que habla bien de su temporada, que ha sido muy exitosa. No ganaba este título de ayer hace más de 40 años, Cruz Azul. O sea, es otra racha mala que se va a dar. Ya es Juan de los milagros, Reynoso. Así es. Yo creo que en estos momentos no es una locura pensar que varios de ustedes están pensando que si al Tata Martínez no le va bien en el Mundial de Qatar, Reynoso tranquilamente le van a proponer ser el técnico de la Selección de México, porque es un técnico que goza de mucha confianza en México. Está logrando cosas sólidas y Cruz Azul ya no es después que ganó un campeonato, una racha de 10 partidos. Es un equipo sólido que cuando defiende, prioriza la defensa, saca resultados, hace cosas importantes y va de menos a más. Yo creo que lo de Reynoso, no sé si se termina de dar a Europa, pero como candidato para ser el máximo entrenador de la Selección Mexicana, yo creo que no es algo que está fuera del alcance de Reynoso. Y ahí Rumiche nos dice, buenas tardes muchachos, salúdenme, un abrazo. Y ahí Rumiche, todos quienes hacemos Full Deporte, Ricardo Aquino, dicen que a la U le faltó Chiquitín, Novi, Calfajemi y Corzo. ¿Acaso estaba jugando Copa Libertadores? No sé, Ricardo, estaba jugando torneo local, pero le faltaban, le faltaban, es una realidad, eso es una cuestión objetiva, le faltaban. No son jugadorazos, pero le aportan más que los que la U ha tenido el día de hoy. Josué Cairo, ¿dónde está tu Eitan, nuestro Eitan? Vacaciones, sí, efectivamente, Eitan ha tomado unos días de vacaciones. Gabriel, algo que agregar con respecto al tema de Cruz Azul, de León, porque Ormeño anotó. Finalmente Ormeño se reencontró con el gol después de dejar la Selección en la Copa América y en su nuevo club. Y en su primer partido oficial, ¿no? Da la impresión, por lo menos en este bosquejo de lo que va a ser el Cruz Azul de esta temporada, porque el año pasado, no una crítica, pero sí un comentario que le hacía la prensa mexicana a Reynoso, era que no mantenía pues un once, ¿no? Siempre hacía rotaciones, cambiaba el equipo de un partido a otro y Yotun, pues, dentro de la consideración de encontrar un equipo titular, pues Yotun no era titular en ese equipo, pero sí termina siendo clave en la última parte del campeonato que consigue Cruz Azul. Y ahora parece que Reynoso posiblemente le dé más posibilidades de arranque a Yotun. Lamentablemente ayer les hagan una segunda amarilla, la segunda es por simular. Y en León yo creo que Ormeño, no sé si vaya a ser titular de arranque, está Gigliotti, que es un delantero argentino de mucha experiencia ya en el fútbol mexicano. Así que yo creo que por ahí... Emanuel Gigliotti, exacto. Exacto, yo creo que él va a ser el nueve y Ormeño o alterna con él o de repente por ahí el técnico decide en algún momento, pues, utilizar a uno y de repente no al otro. O como segunda punta. O como segunda punta. Y juega ahí también Omar Fernández, este colombiano que jugaba en Melgar, que Reynoso lo conoce muy bien porque lo tuvo en el Cruz Azul Hidalgo, que es la filial. Es también refuerzo justamente de este León, que se trajo de Puebla, digamos, a los dos mejores jugadores de Puebla, ¿no? A Omar Fernández y a Ormeño. Yo quería comentar acerca de Ormeño. Ormeño entra y demuestra a mucha gente que le ha hecho una crítica pesada de que es lento, de que es un jugador que no se amolda, que no tiene tanta jerarquía. O sea, si tú lo haces jugar de delantero, que es el puesto donde él se ha hecho conocido y donde él sobresale, que es cerca del área, lo más cerca del área posible, él tiene una relevancia que no creo que sea casualidad, que entró y metió el gol. Me parece que él entra y se siente muy bien, sabe buscar los espacios porque inclusive estuvo cerca de meter el segundo en un centro que le meten y él generó mucho peligro en menos de cinco minutos. Los últimos cinco fueron de mucho peligro, además del gol. Entonces, una crítica constructiva es que Gareca le dé confianza y que lo ponga más cerca del área, porque si no, nos vamos a ver si es que de verdad sirve o no para la selección. Si lo está poniendo tan atrás como pareciera un volante tipo 10 o no sé, un volante de marca. ¿Tú crees que, ustedes creen que definir si Ormeño va a ser útil a la selección o no depende de Gareca o depende de lo que haga en su club? Pero ya ha hecho un gol, o sea, entra, hace un gol. Si juega un poco de partidos, ya hace falta un mes. Pero escúchame, Carlos, es que ya hemos visto en la historia muchas cosas. Rabona Vázquez hizo un gol de Rabona y nunca más hizo nada. Pero no es el caso de Ormeño. No, 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 por eso yo no quiero compararlo con Ormeño. Sí, yo no quiero compararlo con Ormeño. Lo que digo es que haya marcado un gol ahora no quiere decir que le va a seguir yendo bien. Lo que creo es que Gareca utilizarlo va a depender no de lo que decida Gareca sobre el jugador, sino lo que pasa en su club. Pero, Eddie, hace un año que viene metiendo 19 goles y todos los meses casi es como Ruiz Díaz, siempre mete gol. Ahora, a este señor no le ha dado la oportunidad porque seguramente le va a meter un gol o dos goles antes de que sea la convocatoria que se acaba un mes. Pero tienen que usarlo de nueve. No lo pueden usar tipo un volante de enganche, una cosa bien extraña que a mí me pareció. Pero tú quieres que la Padula sea 10, por eso. No, para empezar, la Padula no va a jugar contra Uruguay. Yo solamente hablo del partido contra Uruguay. Que le den una, a ver, que le den una oportunidad de ser nueve. Que le tire un centro. Yo quería decir algo con respecto a eso, porque en seis años que tiene Gareca, por lo menos en la selección, yo creo que Ormeño es el primer delantero con el que Gareca se anima, por lo menos, a utilizar la opción de dos puntas. Porque luego de tantos delanteros que han pasado por la selección, Guerrero ha sido indiscutible todo este tiempo. Y con el ingreso ahora de la Padula, con Ormeño he visto que es el primer delantero, por lo menos el que Gareca, cuando ha aprobado en esta Copa América, que si bien es cierto, era de prueba, él ha intentado jugar con Ormeño y la Padula, ¿no? O jugar con dos puntas. Es un ejercicio. No sé si lo vaya a realizar ya en eliminatorias. Pero Ormeño, por las características que tiene, por lo menos, y ayer lo vimos en León. Obviamente, depende del trámite del partido. Pero ayer no sacó a Gigliotti, por ejemplo, que lo mencionábamos, para poner a Ormeño. Lo puso a jugar a los dos. El resultado, obviamente, lo obligaba, de repente, a ir más al ataque. Pero creo que esa opción de poner dos delanteros, de repente, de jugar juntos Ormeño con la Padula, yo no lo descartaría. No hablo del partido con Uruguay, que sé que la Padula no puede estar. Pero en algún determinado momento, digamos, si no está la Padula, puede ser un Ormeño guerrero también, ¿no? Que ambos puedan estar juntos. Yo no lo veo descabellado por cómo Gareca ha probado a Ormeño en esta Copa. Sí, pero no, que no lo pruebe así. Es decir, Ormeño no va a ser determinante a 40 metros del arco. Para mí es un jugador que, ¿por qué le dicen que es lento? Porque lo ha puesto a 40 metros y tenía que correr al área. En cambio, acá, tú lo ves que está en las inmediaciones del área. Prácticamente, lo que tiene que hacer es buscar la diagonal para meterse al área y finalizar. Eso es, en cambio, si lo metas a la mitad de la cancha, claro que tiene que ser un trote. Es el Peter Crouch in Casteca. No sé si Peter Crouch, pero ponle fly o maestri. Tú a fly o maestri no lo vas a poner a jugar desde la media cancha, a no ser que te hagan la ley de los centrales y que se te adelanten todo.